He dejado esto el piezo, está adelante Vaya, vaya, de donde se ponía Vaya, uno mal Vaya, no, 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 no. No, 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 no. Estoy cubriendo, yo estoy cubriendo aquí. Usad la calavera con los gigantes. Caen rápido, caen rápido. A ver cómo va la... Es gigante, ¿eh? Sí, pero no te res. Yo no voy a res, Taranjo. Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. La criatura está aturdida. ¿Qué significa? ¿Está ente completando? La de derecha a abajo. Ahí es, gigante. ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡El monstruo está abordido! ¡Tintad ahora! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Nicolai también sabe lo que viene! ¡Que tiene útil la mascavada! ¡Está abordido! ¡Está abordido! ¡Para de la gigante! ¡Tanto que se hace! ¡Estoy sin munición! De la escopeta Y me quedan a marcha, a la tope ¡Vale! ¡Que guay! El directorio del pantano está inmóvil ¡Debemos atacar! Ya le he tirado a la cabeza ¡Claro! ¡Es un poder de culo! ¡Ahora cambian tíos! ¡Hacía de estudiar un monstruo por ahí! ¡Ah! Una monu tío, una monu! ¿Que pasa tío? ¡No se mueve! ¡No veo el problema! ¡No es tan malo! Jamás que ahora que se me ha acabado, tío. ¡Mira, mira ahora! Ah, no, no, es un gigante, es un gigante. Pues sí, sí, pues sí. Yo estoy casado de todos. Yo estoy casado también, tío. ¿Estoy jugado? Sí, tío. Pero aquí le veo naranja por detrás, tío. En un brazo. Pero no tienen munición, no tienen munición. No le veo nada. ¿Dónde? Yo le tiro. Acércate a los brazos y míralos por detrás. Como si nos miraras por detrás. Aquí, aquí, mira aquí, agáchate aquí. Aquí, donde estoy yo. Claro, ahí, ahí. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Haría una muni, tío. Y quedan 50 balas. De nada más se ha liado, eh. Ahora sí, está bien. Creo que está bien. ¡Cuidado, cuidado, huérfag! Ya no tengo balas de nada. Es una puta muni, tío. En el mismo sitio, Borja. En el mismo sitio. Está la espora esa naranja. Sí, guay. ¿Para dónde sale gigantones, tío? Por qué está esto ahora así de color chungo? No tiene nada, tío. No tiene nada, tío. No, por favor, tío. Ahí. ¿La ves? Claro, si es a la que he dicho yo todo el rato. La que he disparado yo todo el rato, guarda. Vuelve a disparar. Vuelve a disparar. Carga el arma. No lo voy a cargar, no lo voy a cargar. O carga, no sé. Me queda para una sola ya. Acordaos de usar las calaveras. Si no tiene munición. No lo voy a cargar, tío. Voy a esterar, tío. Vale. ¿No son los 2.000? Bueno, yo sí. ¿Qué va a usar? Yo, yo, yo. Ahí dentro es uno. Ah, pero por eso hay que usarlo antes de que te salga y te sacará junto. Ya está. Ya está yo. Ahí está. Ya, pero... El mismo sitio. Borja está. Me queda alguna, eh. La otra. Es que tapó, tapó, chics. La otra o no. A ver. ¿Qué nos está pasando aquí? Mira una muni, tío. Tanta muni. Vamos a caer. Vamos a caer. Manejo rojísimo. Seguro que será de aquí. Nicolai está rellenamente impulsado. Tengo la pata rellenamente. Que no corres, tío. De una puta muni, tío. Ahora, ahora que está en Venus, ¿no? No se ve a la tenacidad de esta amenaza. No hay última bala. Vale, vale a ver. y lo que sé es que Muertein me ha dado munición del Draco mira mira ahora la pata de arriba también tiene algo de naranjita no? entremedio ahí es el mismo lado tío es el mismo lado y ahora que hacemos tío? a cuchillo si por cuatro cuchillas que pego y le doy al suelo vamos apañado que pasa tío? me voy a apretarle cuadrado eh? no me voy a salir de ninguna otra forma, no se va remitando no me voy a apretar no me voy a apretar si tope o que va a corran que va a corran poner oner mata mata donde está mi armónica Hay un formación que es lo que queda a la final, ¿no? ¿No te deja? Sí, 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 sí. Tenle un paraventaje a ella. Alvanta el disparo ahí al tercero. Un paraventaje que hay que sentar muy bien. 12 balas. No meña que disparar ahí, al brazos o alguna otra cosa. Dispare allí a través de la... De la foto que tengo un hueco de alta a la dreta. A borrar al cap de ella. Ya le he pegado. Marca que sí que pega pero no... Nada más. Un paraventaje. ¿Ale estoy en brazos? ¿Aquí caigan un poco? Aquí caigan un poco...